Como parte del programa formativo para padres e hijos, que se está llevando a cabo en el municipio de Valsequillo, mañana jueves 22 de marzo se celebrará la charla Educamos para despertar la creatividad de nuestros hijos e hijas, que será impartida por la psicopedagoga Jennifer Guerra Hernández, desde las 6 a las 8 de la tarde, en el Teatro Oficial Jacinto Suérez Martel. La charla va principalmente dirigida a padres, madres y otros tutores de menores, con el objetivo de ampliar sus conocimientos a la hora de interactuar con ellos y fomentar su creatividad desde el seno familiar. Se analizarán distintos puntos en la relación con la educación y se aclararán las dudas que surjan a los asistentes durante la charla.